Esta es una bisagra de capó original de Land Rover Defender. Fíjense el sistema que tiene. Tiene un buje clavado en el cuerpo de la bisagra. Y la bisagra rota, cuando se abre y se cierra, rota este buje sobre una pieza que está fija a la carrocería, que es el alojamiento, tiene este perfil exacto del buje. Y la fricción se genera acá en este perímetro exterior. Acá. El tema que tiene de diseño es que este buje, al tener ese movimiento, y el alojamiento al ser de chapa estampada, ahora después se los voy a mostrar en el vehículo, tiene un huelgo, un huelgo radial, lo que hace que, en ciertas condiciones, esto se mueva hacia arriba y hacia abajo y provoque un golpe que repercute en el interior del vehículo. Repercute mucho en lo que es la estructura del tablero. Parece ruido de interior, de tablero, pero en realidad es la bisagra golpeando. El otro problema que tiene, que la pieza que hace de alojamiento acá, no tiene, en esta cavidad, no tiene apoyo axial. Entonces el capó se puede desplazar levemente hacia los costados, lo que provoca rozamiento metal-metal entre estos bordes y el alojamiento que sería la otra parte de la bisagra que está fija el vehículo. Si se ve en detalle, acá no se alcanza a ver, tiene brillo en los bordes del roce. Ese brillo, ahí se ve un poco, de aquel lado, ese brillo genera chirridos. Hay que estar lubricándolos constantemente para que no haga ese tipo de ruido. O sea, los ruidos son básicamente dos. El chirrido, cuando tenemos ese rozamiento en el borde, y golpe, golpe seco, que insisto, se amplifica muchísimo en el interior del vehículo, por el tema del juego radial y también axial, cuando realmente el movimiento es brusco hacia los costados. Para solucionar esto, yo me diseñé estas bisagras diferentes. Hoy tienen otro diseño completamente diferente. Obviamente cumple con el patrón de agujeros de una bisagra original. O sea, es todo absolutamente compatible, el perfil es el mismo. Pero la diferencia es que lleva unos bujes. Estos están colocados. Con lo cual, esta medida es exactamente igual a esta. O sea, a la medida, digamos, de la pieza que está fija en la carrocería. Estos son bujes de grillón con molibdeno, color negro. O sea, prácticamente quedan invisibles en el vehículo. Y encima el molibdeno los lubrica. Y ahora el concepto es diferente. Bueno, estos cortes que tiene acá son para que se amolden a la carrocería. Lo cual estos bujes ahora quedan fijos a la carrocería. Y la rotación se provoca entre el buje y las orejas estas. Y la fricción interna es por medio de un perno, que es un tornillo Allen que pasa de lado a lado. Fíjense que hay derechas e izquierdas porque yo les hice un orificio pasante de un lado para poner un tornillo Allen. Y del otro tiene rosca. A ver si lo alcanzan a ver. Entonces el tornillo rosca acá. Y después con una contra tuerca se ajusta a este lado para que la rotación se genere entre el buje y el perno. Diminuyendo muchísimo la fricción. Porque no es lo mismo la fricción que hay acá. En este perímetro. Cada vez que rota. Versus el diámetro interior de un tornillo de 6 milímetros, por ejemplo, y este agujero. Bueno, entonces, conceptualmente esto es muchísimo mejor. Tiene apoyo axial. Fíjense que apoya acá la pieza de la carrocería. Y tenemos toda esta parte lateral. Que es un apoyo axial. Y encima ajustado prácticamente a la décima de milímetro. Disminuimos el vuelvo y la posibilidad que provoca cualquier tipo de golpe. Tanto radial como axial. Acá están puestos los bujes. Los bujes se pueden sacar. Cuesta sacarlos por la capa de pintura. Porque los hice muy justos. Son medios bujes que se clavan en la pieza de la carrocería. Y después se pone la bisagra. Ahora les voy a mostrar en el vehículo cómo quedan. Con esto se elimina por completo los ruidos indeseables en este tipo de sistema. Acá se ve una bisagra colocada. Está colocada con tornillos Allen de acero inoxidable de cabeza botón. Acá se ve el Allen que cierra, que hace de perno. Ahí. Y de este lado la contratuerca. A ver si se alcanza a ver. Ahora estamos con mala iluminación. Pero la contratuerca de este lado. O sea, el Allen rosca sobre esta oreja. Y a su vez tenemos una contratuerca como para dejar fijo la rotación del Allen sobre la oreja. Entonces, siempre vamos a obligar a que el buje esté fijo en la carrocería. Fíjense. La muesca que tiene el buje. O sea, el buje no se va a rotar nunca. Y lo que va a rotar es el Allen internamente. Esta es la pieza que yo les decía. Que es como un gancho. A ver si la puedo filmar de arriba. Es como un gancho. Lo que hace que la bisagra original sea muy fácil de sacar el capó. Digamos, se pone a 90 graus y se saca para arriba. Por eso tiene este diseño. Por un tema de practicidad. Ahora, en este caso, para sacar el capó. Yo lo que tengo que hacer es sacar este Allen. O sea, saco la contratuerca de este lado. Desenrosco el Allen. Saco este perno y también saco el capó fácilmente. O sea, es una tarea más. Sacar el capó que no se saca todo el tiempo. O sea, rara vez se saca un capó. Inclusive en el Defender 90. En este, mi modelo en particular. Como tengo jaula antivuelco. Con las bisagras originales yo no lo puedo poner a 90 grados para sacarlo. Siempre tengo que estar sacando una parte de la jaula, desarmando. Lo que era muy incómodo. Entonces ahora, para mí sacar el capó es más fácil que antes. Porque solamente tengo que sacar este tornillo Allen. Con lo cual entro con una extensión desde acá, axialmente, con el taladro inalámbrico. Lo saco para afuera. De este lado, del otro lado y el capó sale para adelante. Sin ningún problema. Este es un diseño que, bueno, es más elemental que el original. Elemental en cuanto a la estética. O sea, en cuanto a bisagra es mucho más logrado, insisto, por el apoyo axial. Por el ajuste perfecto que tiene, tanto axialmente como radialmente. Entonces ya el capó no tiene más movimiento. Si agarramos un capó original de Defender, siempre, desde acá se puede levantar unos milímetros y se escucha el golpe, por ejemplo. Acá ya está fijo. Está como debió venir de fábrica en realidad. Así que lo que viene de fábrica no nos queda otra que hacerlo. Saludos.